MENTIRA Una viadosa pero cruel, mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía en tu destino No fui sino uno más en tu camino Me marcho Mordiéndome De rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Fui a ganar Y solo he conseguido Un puesto en el reparto Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira De la mentira De tus mentira De tus mentiras